Dios los bendiga amada iglesia es para Antioquía, hoy es el día lunes 17 de mayo y seguimos en la lectura bíblica McShane. Hoy nos toca leer números 26, Salmo 69, Isaías 16 y Primera de Pedro 4. La reflexión de Por amor a Dios volumen 2 viene de Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro 4 continúa con el tema de la conducta cristiana, incluyendo el sufrimiento injusto que cada vez está más vinculado a la identificación con Cristo, por ejemplo, el versículo 14. Al juicio final, versículos 5 al 6, 7 y 17, y sobre todo con la voluntad de Dios. Así pues, los que sufrís según la voluntad de Dios, entregaos a vuestro fiel creador y seguid practicando el bien, versículo 19. ¿Qué significa practicar el bien? Primera de Pedro 4, versículo 7 al 11 lo explica en parte. Primero, debemos estar sobrios y con la mente despejada para orar bien, versículo 7. El dominio propio es un elemento del fruto del espíritu, Galatas 5, 22 al 23. Una mente oscurecida por la búsqueda intensa del hedonismo no puede orar. Segundo, debemos amarnos los unos a los otros profundamente porque el amor cubre multitud de pecados, versículo 8. Pedro da por hecho, de forma realista, que se producirán rupturas en la asamblea cristiana, tal como ocurre en la familia. Sin embargo, en una familia madura, el amor de cada miembro por los demás cubre todos los problemas. Así también en la iglesia. No significa que no existan pecados que poner de manifiesto y disciplinar. Todo el Nuevo Testamento se opone a esta teoría reduccionista. Por otro lado, debemos enfrentarnos al hecho de que los pecados se cometerán y estar preparados para cubrirlos con amor. Ya no hay forma de volver a la inocencia del Edén, ciertamente no examinando cada mancha ni publicando dichas faltas, cometiendo los mismos pecados y errores una y otra vez. No hay vuelta atrás, solamente un camino hacia adelante a través de la cruz de perdón y de paciencia. Los cristianos deben amarse profundamente los unos a los otros, porque el amor cubre multitud de pecados. Los cristianos maduros conocen suficientemente bien su corazón para darse cuenta de que necesitan tener ese amor y demostrarlo. Tercero, debemos practicar la hospitalidad entre nosotros sin quejarnos. Versículo 9. Amar es algo más que tener paciencia con los errores de otra persona. Es más que una actividad positiva como ser hospitalario. Incluye cómo mostramos esa hospitalidad, no de forma resentida o con quejas, sino de corazón, por gracia y generosamente. Y cuarto, debemos emplear los dones que hayamos recibido para servir a los demás. Versículos 10 al 11. Pedro menciona algunos ejemplos, pero esta lista no es exhaustiva. Si alguien es llamado a hablar en la iglesia, por ejemplo, no es un tiempo para jactarse ni para hacerse el gracioso, sino para alimentar a las ovejas, lo cual significa hablar como quien expresa las palabras mismas de Dios. Versículo 11. Meditemos en Romanos 12, versículo 6 al 8. Debemos hacerlo todo como quien tiene el poder de Dios. Versículo 11.